El Día de la Familia es una pausa para recordar todos los momentos felices que pasamos en familia. Es el mejor regalo de la vida. La unión de la familia no se mide por la cantidad de miembros, sino por el amor que hay en ellos. La familia es la base de la sociedad. Los que tienen una familia, cuídela y valórenla. La familia es donde la vida comienza y el amor nunca termina. La familia es el pilar de la sociedad. Y en este día que se recuerda a la familia, el comité de niñas, niños y adolescentes, es hacer llegar un saludo cordial a todas las familias de San Benito y del Valle Alto. La familia no necesita ser perfecta, necesita estar unida. En este Día de la Familia, celebremos el amor incondicional, la conexión profunda y el apoyo mutuo que nos proporciona día a día. También recordemos que en la familia existe el mayor regalo y el mayor refugio. ¡Feliz Día de la Familia!